ACA PRODUCCIONES Que vivo te recuerdo Que muero sin su amor Que extraño sus abrazos Y que escucho su voz Y como llora, llora, llora este amor Porque se fue de mi vida Llora, llora mi corazón Y mi piel no lo olvida Y como llora, llora, llora este amor Y no hay más que nombrarla Llora, llora mi corazón Cuéntame que me pasa Música Que miro yo sus fotos Que vuelvo a aquel lugar Que siento sus caricias Que la llamo y no está Y como llora, llora, llora este amor Porque se fue de mi vida Llora, llora mi corazón Y mi piel no lo olvida Y como llora, llora, llora este amor Y no hago más que nombrarla Llora, llora, llora mi corazón Cuéntale que me pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.